A propósito de Roma, la galardonada película del cineasta Cuarón, el director de TV UNAM Iván Trujillo Bolio aseguró que Alfonso siempre fue muy claro de ir a las ligas mayores y cuenta con todo el bagaje para hacerlo. La verdad es un garbanzo de alibra, habla mucho de lo inteligente que es Alfonso Cuarón y lo consecuente, tengo que decirle que yo viví con Alfonso en el CUEC en esa etapa, no estábamos en el mismo grupo pero sí estábamos en los más cercanos de generaciones durante el CUEC y la verdad es que Alfonso siempre fue muy claro de que lo que él quería era realmente ir a las ligas mayores y que participara ahí y que cuenta con todo el bagaje para hacerlo. Creo que es una película no solamente conmovedora, sino muy inteligente en todos los sentidos, con riesgos que corrió él, o sea el poder estar prácticamente en todas las partes creativas de la película, incluyendo la fotografía. Sobre las 10 categorías en las que se encuentra nominada en los Oscars 2019, Trujillo Bolio comentó. Yo espero que los 10 Oscars para los que están nominados, creo que algunos son muy complicados, pero pues digo, realmente el trabajo de Chalicia como actriz es impresionante, por supuesto tiene en contra que sea un primer trabajo y están compitiendo con grandes también actrices en ese momento. Pero yo creo que sí, efectivamente nos llena de orgullo que Roma haya impactado además al público como lo ha hecho, reconstruyeron a la colonia Roma, por lo menos insurgentes y el cine de las Américas de una manera impresionante. Yo creo que es un producto muy sólido que debe de ganar en todas las categorías en las que ha sido nominada, creo que ha sido justamente bien nominado y es una vez más que México haga historia en los Oscars. Con información de Luis Galindo e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.